Muy bien, estamos esperando que terminen de copiar, ya, así que copien la clase, por favor, ya, copien, copien, amiguitos, amiguitas de la gran familia del colegio Ictus. Estamos en la clase de aritmética, espero que se hayan, este, ya conectado, estamos transmitiendo en vivo y en directo las clases, ya, espero que ya se hayan conectado, hayan hecho el link, ya, a ver, voy a mandar un mensajito a los papis, ya, ya, vamos a mandar un mensajito, estimados padres, ya, estoy transmitiendo la clase en vivo, ya. Mientras van copiando ustedes la clasecita, muy bien, deben estar copiando en sus cuadernos, ya, estoy transmitiendo la clase en vivo. Espero que estén copiando en sus cuadernitos, ya, ustedes, ya, espero que estén copiando en sus cuadernitos la clase aritmética. A ver. Los papitos deben entrar, deben hacer, ya, a ver si ya los papitos están, ustedes también, estimados alumnos, estén ingresando a observar la clase. Estamos, no, muy bien. A ver, ya terminó de copiar, vamos a continuar, vamos a continuar, ya, vamos a continuar. A ver. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿acaso números pequeñitos está fácil comparar, ok? Ahora vamos a aumentar un poquito más las cifras, entonces borramos esta parte. Ahora vamos a hacer números más grandecitos, más grandes, ya, que tengan más cifras. Por ejemplo, un número de tres cifras, ya, un número de tres cifras. A ver, yo tengo este número que tiene tres cifras, y aquí tengo otro número que también tiene tres cifras, ya, recordando que este viene a ser unidad decena centena. Este también viene a ser unidad decena centena. Ahora, ¿cómo comparo estos números? Fácil. Vas a comparar, se empieza de la orden mayor, de la orden más grande. En este caso, la orden más grande son centenas. Entonces, hacemos una flechita aquí, y yo solamente observo que las dos centenas son iguales. Hasta ahí no me ayuda la comparación. A ver, ahora me voy a las decenas. Observo las decenas. Entonces, aquí se ocurre algo interesante. Al apreciar las decenas, solo las decenas, o sea, aquí está el siete y aquí está el ocho. Entonces, como este ocho es mayor que siete, en consecuencia, hace ganar a todo su equipo de tres números. Entonces, todo este número es mayor, y esa es la forma correcta de comparar. Vamos a hacer un poquito más grande los números, ¿ok? Ahora, vámonos a cinco cifras. A ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por allá también, vamos por allá también, ahora sí, son cinco cifras. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por allá, allá también son cinco. Entonces, vamos a ver hasta dónde está llegando. Vamos a ver, unidad, decena, centena, ya sabemos, esta es unidad de millar, decena de millar. Acá también sabemos que es unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Ahora, ya sabemos la técnica. Empezamos por la orden más grande, decena de millar. Vamos por aquí, empezamos, ahora sí, observamos solo esta cifra, solo esta cifra. Ahora, observando estas cifras, me doy cuenta que el mayor está aquí porque nueve es mayor que siete. Entonces, la forma correcta será así, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lee? Ya tú sabes que aquí hay una letrita que dice mil. Entonces, aquí se lee noventa y cinco mil quinientos veintitrés. Acá también vamos a leer, ya tú sabes que acá hay una palabrita que dice mil. Y se lee setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos. Excelente, muy bien. Ahora, copian, copian, ¿ya? Copian, copian. Vamos a dejar un ratito para que puedan copiar. Ya saben que estamos allá. Vamos a ver aquí también, escribimos en el cuaderno. Estamos trabajando el boletín de aritmética. Estamos trabajando el boletín de aritmética. La página nueve. La página nueve. ¿Ok? Bien. Copien, por favor, mis queridos estudiantes. Copien, copien, ¿ya? Vamos a copiar. Es momento de trabajar. Mientras van copiando, ahora voy a hacer unas pequeñas trampitas. A ver si están despiertos, ¿ya? ¿Qué tal si yo escribo así? Tres centenas. Tres centenas de millar. ¿Y qué tal si aquí escribo nueve decenas de millar? A ver, dime tú, ¿quién es más grande? Uy, ay, 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 acá veo solo nueve, aquí veo tres. Pero hay que tener mucho cuidado cuando dice tres centenas de millar. Entonces, yo recuerdo, yo recuerdo, ya, esto vamos a recordar, a ver aquí. Unidad, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, centenas de millar. Ah, ya, o sea que este número debe estar aquí, tres centenas de millar. ¿Y qué pasa con todo esto? Se completa con ceros. Ah, ya, o sea que en realidad este número es trescientos mil. Ahora, ¿qué pasa por aquí? También nos vamos a ayudar un poquito acá. Unidad, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, ya llegué, ya, ya llegué decenas de millar. El nueve debe estar aquí, nueve. ¿Qué pasa aquí? Completamos con ceros. Ya tú sabes que acá está la palabrita mil, la palabrita mil. Y aquí está la palabrita mil, ¿ok? Ya, ¿qué descubres? ¿Quién es más grande? Trescientos mil y acá noventa mil. Entonces, trescientos mil es más grande. Y también hay otra forma de ver. A ver, si tú cuentas cuántas cifras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí hay seis cifras. Acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay cinco cifras. O sea que aquí hay más jugadores, hay más habitantes que aquí. Entonces, también es otra forma de comparar. Ahora sí, copien en su cuaderno. Ah, ya, no se olviden copiar que esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Ya, muy bien. A ver, a trabajar amigos, a trabajar. Espero que papito, mamita esté en casita con ustedes, no estén jugando y escuchando la clase. Ah, y no se preocupe. Si no pueden observar, los papis que no pueden observar la clase en este instante, se va a guardar en la plataforma. Se va a subir a la plataforma la clase y en cualquier momento lo pueden volver a observar, lo pueden volver a apreciar la clase para que puedan entender el curso de aritmética. Verán que el curso es sencillo, es fácil. ¿Ok? Muy bien, una pequeña pausa entonces, para que puedan copiar sus cuadernos, ¿ya? Copien chicos, copien. Esperando pues que los papitos del tercer grado y los estudiantes del tercer grado estén viendo. Acá me dice, este maestro, solo se quedó en minutos, ya no sigue el video. Si estamos transmitiendo en vivo, ¿qué habrá pasado? Si está en vivo la transmisión, ¿no? A ver, si está en vivo la transmisión. A ver, este... Me pueden, eh... Unos likes, por favor, a ver por el WhatsApp, si están observando. A ver, vamos a pedir ahorita unos likes, ¿ya? A ver, manden unos likes para ver quién me está observando y vamos a calificar también a los que están ahorita en vivo. ¿Ok? A ver, manden unos likes, unos likes, ¿ya? A ver quiénes me mandan unos likes al WhatsApp, pues, del grado, ¿ya? Parece que no hay nadie. Hay tres personas conectadas. A ver, por favor, los que... Los que se han conectado, a ver, un comentario también en el Face, ¿ya? Muy bien. Ya deben estar copiando ya entonces las clases. ¿Veis? Muy bien. Ya copiaron. Hay que avanzar. Avanzamos, avanzamos. Voy a borrar un poquito, ¿ya? No, está gritando ahí, pero voy, tengo que borrar. Y sigue gritando, no. Yo lo borro. No lo borro. Yo lo borro. No lo borro. No medite, no medite. Ve que los conozco. Sé cómo se comportan. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a hacer ahora algunos ejemplos. Algunos ejemplos. ¿Ya? Algunos ejemplitos. Entonces, no te olvides que estamos en el tema comparación de números. Vamos a hacer otros ejemplos. Ejemplos. ¿Ya? Algunos otros ejemplos. Y ahora sí, disculparán, pero tengo que borrar. Borrar, no te preocupes, ¿ya? El video va a estar subido en la plataforma. Si te has demorado en copiar, no estés llorando, vas a volver a ver el video, pones pausa y copias todo el día que quieras, ¿ya? Si quieres toda una semana copiar, te quedas viendo el video toda una semana en pausa, ¿ok? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos, ¿ya? Vamos a comparar los siguientes números. Mira. Si fuera así. ¿Ya? Si fuera así. Ajá. Y si fuera así. Ya. A ver, dime tú, ¿qué número es más grande? ¿Qué número es mayor? ¿Qué número es más grande? Entonces, primero vamos a contar la cantidad de cifras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí tengo seis cifras. Seis que están jugando en este equipo de fulbito. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También están. Entonces, están empatados en algún equipo. Entonces, vamos a comparar de esta forma. Ya. Observo acá que son iguales. Paso al siguiente. También son iguales. Paso al siguiente. Son iguales. Profesor, ya no me ayuda. Espérate, espérate. Ten paciencia. Pasamos aquí. Ah, aquí sí son diferentes. Entonces, vamos a comparar estos dos que son diferentes. Aquí sí son diferentes. Aquí está el número cinco. Aquí está el número cero. En consecuencia, este número cinco hace ganar a su equipo. Y esto sería de esta forma. ¿Ok? Así sería de esta forma. Muy bien. Hasta este momento ha sido la clase. Ahora, antes que digan, no, sí tiene que haber tarea. Tiene que haber tareita. Hasta ahí terminamos de copiar. Y en el cuaderno escribimos la tarea. ¿Ya? La tarea es importante. Si no, se van a olvidar todo lo que estoy explicando. La tarea es fácil. Mira. Resuelve. Resuelve. En tu mismo boletín. Resuelve en tu mismo boletín. Resuelve en tu mismo boletín. De aritmética. No vayas a resolver, pues, de otro curso. De aritmética. Resuelve en tu mismo boletín de aritmética las páginas. No te pongas a llorar. ¿Cómo pues si digo páginas? Son solamente dos páginas. ¿Ya? La página nueve y la página diez. ¿Ok? Ahora, una vez que tú resuelves, importante para yo poner tu nota, le tomas una fotito, una foto a lo que tú has resuelto y me lo envías al WhatsApp del salón, del grado. ¿Ok? Y así te voy a calificar. ¿Ya? Bien, hasta aquí ha sido, pues, la clase de hoy día. La clase que estaba programada en el horario. Van a disculpar por errores técnicos, por el internet. Hemos demorado un poco, pero el objetivo se está logrando. Creo que están aprendiendo. Cualquier duda, me pueden mandar, escribir al WhatsApp. O si ya no entiendes nada, me haces una llamadita por el celular. Y esto fue hasta este momento. ¿Ya? Muy bien. Dios les bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.